Cuando termines de ver este vídeo vas a poder tirar con efectividad haciendo un montón de verdes y un montón de triples en NBA 2K24 Y no solo eso, sino que en todos los NBA 2K que juegues a partir de ahora Bienvenidos gente, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a algo muy, pero que muy demandado por vosotros Bienvenidos a un tutorial de tiro en NBA 2K Hoy os voy a enseñar todos los secretos del tiro que hay en NBA 2K Todo lo que yo sé, todo lo que conozco para tirar, porque como ya sabéis tirar es una de mis especialidades en este juego Así que es hora de enseñaros un poquito los trucos, los secretos, ya que este año en NBA 2K24 es un poquito más difícil tirar Así que no te preocupes que hoy te voy a ayudar a ser mejor tirador de lo que ya eres Y si no, no te preocupes porque vas a ser el mejor Así que deja tu like, suscríbete con todas las notificaciones y empezamos Vamos a empezar con lo más básico, que son los ajustes del mando y los ajustes del juego que tienes que tener para tener un buen porcentaje y ser muy eficiente en la línea de 3 Si eres muy novato, si eres una persona que acaba de empezar, es tu primer juego, tu primer 2K, no te aclaras con el tiro Lo primero que tienes que tener bien claro es que tienes que tener la barra de tiro activada Este tutorial lo que vais a ver hoy es sobre todo para la gente que no quiere tener la barra de tiro activada Y tu dirás, ¿por qué tienes que tener la barra de tiro desactivada? Muy simple, como ya dijeron este verano, tener la barra de tiro desactivada te aumenta un 20% las probabilidades de hacer verdes Es decir, de que hagas triples con una sincronización perfecta Así que entonces lo ideal es que al final del día, al final del año, prácticamente todo el mundo esté con la barra de tiro desactivada Porque al final son más probabilidades de hacer verde y esto siempre se agradece, todo lo que sea sumar se agradece Por lo tanto, vamos a los ajustes del mando, ¿vale? Nos venimos aquí a las opciones Y en configuración del mando tenemos que tener lo primero de todo el medidor de tiros en suspensión en no Si tú eres una persona que acaba de empezar, esto lo tienes que tener en sí De esa manera sí verás la barra de tiro Y estos son mis ajustes, para la gente que tenga un poco de dudas de cuáles son mis ajustes Yo tengo esto quitado, el indicador de las bandejas sí que lo tengo porque me gusta hacer bien el timing de las bandejas Y estoy practicando porque no se me da muy bien Entonces tengo que practicarlo porque me gustan mucho las bandejas este año Obviamente la función de vibración y el efecto gatillo, si alguien juega con esto, para mí es mi héroe O sea, ahora mismo le pondría una estatua en la puerta de su casa porque esto es terrible Yo no sé qué hace esto todavía en las opciones del juego Y la sincronización del tiro tienes que tener puesto tiros y bandejas Hay gente que solo tiene tiros, hay gente que tiene puestos solo bandejas Hay gente que tiene el porcentaje de jugador real, que esto no sé quién lo usa No te compliques, tiros y bandejas, todo lo que sea, hacer sincronizaciones de tiro, que sea tiros y bandejas Y ya está, no te compliques la vida Esto me da igual porque son tiros libres y aquí viene la polémica de este año ¿Vale? Esta opción se llama señal visual para la sincronización de tiro El año pasado en 2K23 teníamos el muy pronto, pronto, tarde, muy tarde, etc. Ahora tenemos otra cosa un poco parecida pero no es lo mismo del todo Tenemos push, tiro, saltar y punto de ajuste Tenemos esas 4 Digamos que push y tiro sería la parte de tarde Es decir, tarde, algo tarde, estaría por ahí No es exactamente igual que el año pasado pero por ahí andaría Y lo que sería saltar y punto de ajuste estaría dentro de la parte de pronto ¿Qué significa esto que te acabo de explicar? Muy simple, que si tienes punto de ajuste o saltar Tú tienes que soltar el cuadrado, bueno, el botón de tirar antes de lo normal Y en cambio si lo tienes puesto en push o lo tienes puesto en tiro Tienes que soltar el botón más tarde de lo normal ¿Ok? Esto es simplemente para eso ¿Vale? Simplemente esas opciones Es muy importante que tengáis esa opción bastante clara Y además esto es una opción muy personal Esto es algo que tenéis que probarlo vosotros Hay gente que le funciona muy bien el tiro Hay gente que conozco que lo tiene en saltar Que es súper pronto y yo lo llevo en este caso en push Push se podría decir que es un punto intermedio entre algo pronto y algo tarde Estaría ahí más o menos, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué me estás hablando? ¿Qué dices de muy pronto, muy tarde? Al final el tiro va por timing, ¿vale? Va por sincronización Por si alguien no sabe qué es la palabra timing, ¿no? Y ese timing, esa sincronización es lo que tú tardas en pulsar el botón y soltarlo Es decir, el momento en el que lo sueltas Ahí se activa una de estas opciones Si lo sueltas un poco tarde, pues será o push o será tiro o será etcétera, etcétera Como ya hemos comentado Así que tú tienes que definir cuál es la que es más cómoda para ti En este caso yo lo tengo puesto en push ¿Qué significa esto? Que yo tendré que soltar el cuadrado Es decir, intentar hacer bien la sincronización Pero soltando el botón un poquito más tarde Es decir, soltar un poquito más tarde de la animación Porque ahora veréis lo de la animación Esto lo tenéis que mezclar con la animación de tiro que tendréis Con el timing del tiro, etcétera, etcétera Es un poco complicado, es un poco complicado de entender Pero una vez os hagáis, tranquilos No os preocupéis que al final esto lo entenderéis Y ya os digo que vais a enchufar como locos, ¿vale? Porque yo empezo a entenderlo Y poco a poco voy enchufando bastante Y ahora la siguiente pregunta es ¿Qué tiro tengo? ¿No? ¿Qué tiro tengo? Una de las más cotizadas, ¿no? ¿Cuál es mi tiro? Además lo veréis luego en los partidos Y diréis, ¿qué tiro tienes? Os tendréis que esperar un poquito para eso Lo primero, vamos a aprender un poquito a tirar ¿Vale? Porque esto es válido para cualquier tiro Os lo digo de verdad, no existe el tiro perfecto Existen tiros muy buenos Ni el tiro de 10 No, no existe O sea, no existe, ¿vale? Hay gente que utiliza tiros Que nosotros los creadores de contenido subimos Y que les va bien Y hay otros que, pues, utilizan uno que les gustan a ellos Y que son una cosa más personal Y les gusta y les va perfecto Así que en tu caso Encuentra el tiro con el que más cómodo te sientas Si tú veréis que ese te gusta, pues adelante Y si quieres utilizar mi tiro Pues no te preocupes que en este vídeo te lo voy a dar Y ya finalmente, como ajustes, ¿vale? Como último ajuste rápido Antes de que se me olvide Os tenéis que venir a configuración Nada del entrenador ni del mando Sino a la configuración Y poner información de tiro en todos los tiros No os podéis imaginar lo importante que es esto El timing del tiro cambia según el partido Según si tienes un tío delante Según si el jugador está cansado Según el delay Es decir, la conexión que tengas en ese momento Puede ser que juegues un partido con muy buena conexión Y juegues otro partido con una conexión un poquito peor Todo eso cambia Y eso es necesario saberlo Como con esta opción La opción de información de tiro Esta información de tiro Te dirá si el tiro lo has soltado muy pronto Pronto, tarde, muy tarde ¿Vale? Y además te dirá cuánto te han punteado Y la distancia desde donde estás tirando Así que es importante tener esto Porque imagínate que estás fallando Pero no sabes por qué estás fallando Pues si tú ves que la información de tiro Te dice que estás soltando muy pronto Pues igual lo que tienes que hacer es aguantar un poquito más el dedo Así que importante esta opción Que la activéis ¿Vale? Muy pero que muy importante Porque además veréis la información de tiro de los demás Que eso es importante Hay gente que no lleva puesta esa opción Y esa es la gente que no le sale el verde La gente que no le sale el verde Cuando enchufan un verde Esa gente es la que tiene desactivada Esa opción A mí no me gusta Sinceramente la gente que se desactiva el verde En NBA 2K Es como si le estuvieras quitando El balón de básquet Básicamente como si estuvieras jugando un partido sin balón Estás quitándole la esencia De lo que es NBA 2K Que es hacer verdes Que es tirar un triple Y que salga el verde Y que salga el lanzamiento perfecto Pero bueno Cada uno aquí Que haga lo que quiera Vamos a pasar a la pista Vale Como ya he dicho Este vídeo es un poco para que entendáis Cómo tirar en NBA 2K24 En NBA 2K en general Mejor dicho Aquí da igual el tiro que tengas puesto ¿Vale? Yo voy a poner mi tiro Os lo enseñaré más tarde No os preocupéis Pero aquí da igual el tiro que tengáis puesto Lo que tenéis que entender es La animación De vuestro tiro ¿Cómo sé la animación De nuestro tiro? Muy simple Coges el botón de tirar En este caso estoy jugando en Play Pues el cuadrado La X Si estás jugando en Xbox Y aguanto hasta el final ¿Vale? Hasta el final Tal que así Me he hecho muy tarde Como podéis ver He fallado Por supuesto Pero ya he visto la animación Del tiro De esa manera Podemos saber las cuatro fases Que tiene el tiro Que son las que hemos visto En las opciones De lo del push Punto de ajuste Salto Etcétera En función de lo que tengáis Tendréis que soltar Antes o después Yo os voy a dar un poco Las guías que yo sigo Para tirar en función De la opción que lleve En ese momento Os voy a decir Las dos del medio Que es punto de ajuste Y push ¿Vale? Punto de ajuste Es cuando el jugador Está levantando el balón Y lo coloca Prácticamente aquí delante De esa manera Cuando el jugador Se coloca el balón En la parte donde va Ya casi a empujarlo Si no simplemente está Aquí abajo Sube el tiro Y luego va a empujar Pues antes de que empuje En ese momento Tenéis que soltar Eso sería punto de ajuste O en inglés Setpoint ¿Vale? Lo coloca en el setpoint En el caso de push Es en el caso que tengo yo Es en el momento En el que el jugador Tiene el balón En el setpoint Y va a empujarlo Es decir En ese minisegundo Que no te has esperado En punto de ajuste Y has tirado un poquito más tarde Eso sería push ¿Vale? Cuando el jugador Va a empujar el balón Por lo tanto Una de las preguntas Que más me hacéis Y es una cosa Que ahora lo voy a responder ¿En qué me fijo? Para tirar en NBA 2K Si me fijo en los pies Si me fijo en las manos Si me fijo en qué En este caso Este año Me estoy fijando más en el balón Miro mucho el balón Y en el momento En el que el jugador Se coloca el balón Y está a punto de empujarlo En ese momento Tengo que soltar el botón Vamos a verlo Con un ejemplo gráfico Vengo por aquí Me coloco en 45 Aquí Yo ya sé que va verde Porque he soltado En el momento En el que va a empujar el balón No cuando lo está empujando Eso sería El siguiente punto de ajuste Que hemos visto antes Que sería Me parece que se llamaba tiro En ese momento Si cuando ya está empujando Es cuando tenéis que soltar Si os ponéis tiro Yo he tirado un pelín antes En el momento En el que se coloca el balón Y lo va a empujar Y en ese punto es push Por lo tanto Ya sabéis que punto de ajuste Es cuando coloca el balón Prácticamente delante de su cara Y va a tirar Todavía no va a hacer la acción de tiro Simplemente lo ha colocado Y push Es cuando va a empujarlo Sabiendo que punto de ajuste Es eso Y push Es eso Si lo que necesitáis Es aguantar un poquito más Pues ya sabéis Que os tendréis que poner tiro Y si tenéis Nada más saltar Es decir Nada más que el jugador Esté levantando los pies del suelo Pues os tendréis que poner en salto Es muy importante Que entendáis esto Practicad mucho En vuestra pista En el Gatorade Practicad un montón ¿Vale? En Next Gen tendrá que ser en el Gatorade Practicad un montón Es importantísimo que lo practiquéis No es fácil A mí también me está costando A muchísima gente le está costando Yo hago partidos de 5 de 7 6 de 7 Y luego me hago un 4 de 14 Pasa No os preocupéis Pero hay que seguir practicando Hay que seguir practicando Pillaremos los tiros Tendremos insignia Las zonas calientes Todo eso es muy importante No pasa nada Si los primeros tiros los falláis Pero primero Poneos a practicar Y encontrad Donde os sentís mejor Si os sentís mejor En la señal de sincronización De tiro Si en la de push Si en la de punto de ajuste O si en la de salto Probad Id probando Esto es una cosa personal Si queréis utilizar la mía Pues adelante Hacedlo Pero ya digo Es una cosa muy personal Porque cada uno tiene Un tiempo de reacción Que cada uno tiene el suyo ¿Vale? Esto es como los culos Cada uno tiene el suyo Así que una vez hemos pillado ya Lo que viene siendo el tiro Aquí ya podemos practicar Sobre todo Diferentes situaciones No siempre vas a tirar Desde aquí estático Con tres barras de adrenalina Con el Gatorade Y todo maravillosamente bien Sin ningún tipo de defensa Aquí delante Vas a tener un defensor Vas a tener un defensor Y esto es lo que hay Tienes que entender una cosa Cuando el defensor Más te puntea Digamos como que el timing Te cambia Y tienes que soltar antes Es importante que sepáis esto Cuanto más te puntean Tienes que soltar antes Porque este año Tenemos una ventana verde constante La ventana verde Es la probabilidad Que tienes de hacer Sincronización perfecta Con el tiro Esa es la ventana de verde Es la probabilidad Que tienes de hacer verdes Básicamente Pues como es constante Se puede hacer verdes punteados Que esto pasa Ya lo habéis visto Lo veréis Además como meto verdes Punteados Si tienes takeover ya Puedes meter Bueno No tiene sentido Cuando te puntean Tienes que soltar un pelín Antes de lo normal Porque el timing te cambia Es importantísimo Los punteos laterales También importan Por mucho que tengáis La insignia de vendas También importan También afectan Por lo tanto Tendréis que ir adaptándoos Un poco A lo que viene siendo Vuestra defensa Y hacer bien los movimientos La adrenalina También es importante Penaliza un poquito Porque no es lo mismo Tirar con tres barras De adrenalina Que está el jugador Totalmente fresco Y estupendamente El jugador está perfecto Está increíble Está en plena forma Que no tirar Sin barras de adrenalina No es el mismo tiro Veis que es más lento El tiro Y que ahí lo he fallado Haciendo exactamente El mismo timing El cansancio del jugador También influye Por lo tanto Tenéis que tener en cuenta De que vosotros Estaréis aquí Haréis vuestros driblings Habréis vuestras cosas Y tendréis que mirar también El cansancio del jugador Para hacer Pues un verde o no Cuando hagáis Pues vuestros driblings y tal No podéis tirar Con una mano en la cara Porque esto no es El modo carrera Esto es online Aquí hay gente que te defiende Aquí hay gente que tiene La defensa subida Y eso sería todo ¿Vale? Eso sería absolutamente Todos los secretos Sobre el tiro No tiene más La verdad es que una vez Te enteras sobre esto Te das cuenta de lo evidente Que es Es una cosa muy evidente Y todo se resume en práctica 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 Es practicar Practicar Y practicar También hay que decir una cosa Cuanto más triple tenga Tu build Tu jugador Cuanto más triple tenga Más enchufará Más probabilidades tendrá De hacer verdes No significa que porque más triple tengas Más meterás cualquier tiro Hasta los mal tirados No Significa que tendrás más probabilidad De hacer verdes ¿Vale? Es decir La ventana de verde será mayor No es lo mismo Un jugador de 95 de triple Que uno de 70 Y respecto a otra de las preguntas Que también me hacéis mucho Sobre todo a inicios del juego Es ¿Cuánto de triple necesito Para ser consistente En la línea de 3? Normalmente siempre dicen Los de 2K Que 70 70 y algo Ya está bien La realidad es Y esto lleva pasando Desde hace un montón De ediciones del juego A partir de 75 de triple Incluso puede ser un poquito menos Pero yo digo Prefiero ir sobre seguro Y tirar por 75 A partir de 75 Ya puedes ser consistente Si eres buen jugador Por lo tanto Si sois jugadores novatos Jugadores no muy experimentados No os recomiendo Que os pongáis poco triple Os recomiendo Que os pongáis bastante A partir de 80 85 A partir de ahí Ya estaréis En una ventanita En la que ahí Si que podréis hacer Bastantes verdes consistentes No intentéis tirar igual Con 75 O con 70 Que una persona que tiene 92 ¿Vale? Porque tendrá mejores insignias Tiene mucho más atributos de tiro Y tendrá otras animaciones de tiro Que tú no vas a poder tener Así que Hay gente que se frustra mucho Porque dice ¿Pero cómo puede ser? Si hago bien el timing ¿Por qué no meto? Y este que tiene 92 Tira de cualquier manera y mete Pues así va ¿Vale? Así va No tira igual De Mark DeRose and D3 Que Stephen Curry Para que te hagas una idea ¿Vale? No tiran igual Pueden meter Sí, por supuesto Los dos pueden meter Pero uno va a meter más que el otro Porque uno sabe tirar mejor que el otro Así que aquí Exactamente igual Y ya finalmente Como consejitos que os puedo dar Sobre todo este año Con lo difícil que es tirar Es lo primero Potenciadores de tiro ¿Vale? Los potenciadores Es una cosa que hay que pagar Con VCs Cuesta 1500 cada 10 ¿Vale? Yo recomiendo que cojáis De 10 en 10 Son 1500 monedas Son un par de partidos del carrera Si tienes patrocinios Pues un poco más Alguna misioncita Y tal Puede ser que tengas Ese dinero Yo recomiendo que os lo gastéis Mejor que os lo gastéis Eso que no en ropa Porque al final en ropa O en tatuajes Es una tontería Pero esto es un gasto Que tenéis que tener Casi casi Obligatorio Antes de jugar Sobre todo si vais a jugar Durante un rato largo Porque al final Cuanto más rato juegues Mentalmente estás cada vez más agotado Y al final Fallas más Al final Pues se te cansa el dedo Ya no estás igual de fresco Que cuando acabas de empezar a jugar Entonces es un poco más difícil Y los potenciadores Te ayudan a meter más tiros Así que siempre es importante Tener esos potenciadores Y finalmente Si nos venimos A las estadísticas De la carrera ¿Vale? Del carrera Podéis ver Si entráis aquí A vuestro jugador Y le dais al R3 Pulsáis el R3 Podréis ver Una cosita interesante Que son las zonas Favorables Como podéis ver Yo tengo las dos esquinas Y los 2.45 De triple En rojo Esto en Next Gen Se entrena Jugando al carrera Jugando al parque También Si metes mucho Desde esas zonas Se te hace la zona caliente Porque yo las esquinas No las he jugado Ni por la parte de misiones Ni por la parte del carrera Solo lo he jugado en parque Y se me han puesto En zona caliente Pero esto lo podéis entrenar En el parque Metiendo mucho desde ahí Teniendo un muy buen porcentaje En el modo carrera También lo mismo Teniendo un muy buen porcentaje Desde esas zonas Como lo estáis viendo O si estáis en Next Gen En el gimnasio De Lethal Shooter ¿Vale? Tenéis que hacer la misión De Lethal Shooter Que es una vez a la semana La hacéis Y cada vez que elegís Esa zona Se os pone en Rojo Y si elegís otra vez Esa misma zona Se os pone en Lethal Te pasa de un 38% Me parece Un 30 y pico por ciento De probabilidades De meter verdes A un 80 y pico Es una barbaridad De verdad Las zonas calientes Este año van a ser Muy Pero que muy importantes Y veis que mi jugador Tiene un problema Y es las dos Que hay al lado de la zona Que están en azul Esas las tengo que quitar Pero bueno Primero el triple Que es de donde queremos tirar Así que nada Vamos a pasar A unos partiditos ¿Vale? Unos partiditos El otro día hicimos Una racha de 13 victorias seguidas De momento es la racha más larga Que he hecho Más que nada Porque no nos entraron Nadie más después Estuvimos en directo Como 3-4 horas Y nadie nos entró Después de la victoria 13 Nadie quiso entrar Estuvimos esperando un buen rato Y no entró nadie La verdad es que hicimos Unos buenos triples Y os enseño el tiro Así que Vamos allá Pero bueno Vamos a ver el tiro en acción Por supuesto Porque aquí hay mucha palabrería Pero el tiro hay que verlo En acción Y efectivamente Lo vamos a ver en partido No solo en partido Sino como veis El balón de fuego Racha de 10 partidos Hicimos el otro día Una rachita de unos 13 Partidos seguidos Pero no nos entró más gente Así que nos quedamos en 13 Primer tiro verde Give me the green wipe Así que Qué mejor que enseñaros Este tiro Con otro verdecito Por supuesto Claro que sí En una rachita De 13 victorias consecutivas En el 2 contra 2 Uy mira que bandejita Oh Si salió esa bandega En serio La verdad es que últimamente Estoy muy tonto con las bandejas Otro verde Que estamos haciendo El 100% Como podéis ver Arriba a la derecha En tiros de 3 Pero tengo que pasarla A mi compañero a Copper Que también enchufa Porque mi compañero también juega Pero es que claro Es que estamos En un vídeo del tiro ¿No? Aún así Podemos hacer ahí el corte Y ya digo El tema del tiro Al final es mucha práctica Como podéis ver Aunque yo tengo mucha práctica Me intenté tirar un tiro Delante del defensor Y me comí Lo que viene siendo una Bueno pues eso Lo que ya os podéis imaginar Pero bueno No pasa nada Hay que intentar recuperarse 12-14 Estamos solos Misma entrada de antes Y ahora sí El paquete de bandejas De The Marte Rose Aunque es el que llevo Es una locura Que animaciones que salen Venga ahora vamos a defender Una buena defensa Va imagínate que encima Podemos defender Nah este arquetipo Es increíble Se comen los 24 segundos Tiros de posesión Y ahora es nuestra oportunidad 16-12 La recibo en 45 Y otro verde Es un no parar Un no parar 80% en tiros de 3 Lo podéis ver arriba A la derecha Última oportunidad Última canasta Y ganamos Sergi Tiro y es ser 1-96 Oscar Robertson Este tiro Me lo dijo alguien Del chat de Twitch Me lo puse por probar Y me está yendo increíble Ya lo habéis estado viendo En los partidos Me está funcionando De locos Tiene una altura de soltado B más Al ser el tiro de Oscar Robertson Es el tiro más alto del juego Inmunidad defensiva A menos Es una locura Velocidad de soltado A tope A más Es decir Es un tiro ultra rápido Gracias a la base De Kyle Lowry Y a Oscar Robertson Que tira súper rápido Y la estabilidad de coordinación Se pone siempre así Cuando tú le pones La velocidad en 4 de 4 Es decir Le pones la velocidad de soltado Al máximo Así que Este es mi tiro Tenéis que tener en cuenta Que tenéis que ser bases Sobre todo Bases bajitos Para tener este tiro Y tener 85 de media Y 85 de tiro de 3 Si en cambio Tienes un jugador Más alto de 6-5 De 1-96 No te preocupes Porque la gente utiliza El tiro de JT Zord Shadik Bey Oscar Robertson 75-25 Para Shadik Bey Con la velocidad Al máximo Es el tiro que está Bastante chetado Para jugadores altos De 1-98 De 2 metros Incluso para pivots Casi casi Así que probadlo Ahí tenéis el tiro Espero que os vaya bien Y nada Vamos a seguir con los partidos Pero bueno Seguimos con el siguiente partido Vamos a cocinar un poquito a este Vamos a cocinar Ahora al otro Venga va Vamos a romper Oh Oh my god Lo he reventado Vamos a ver Un tirito Ahí está Yo creo que va mal Cuando va muy bombeado Va muy mal 38% Hay que tener en cuenta Que cuando se nos ponen al lado Normalmente el timing cambia Otra vez cocinando Otra vez cocinando En movimiento No te creo Nah fallamos No pasa nada Hemos hecho un pronto Uy madre mía Uy pobre copper Pero no pasa nada Hay que seguir tirando Hay que seguir intentándolo Como veis Ya llevaba muy mala racha Y había tirado completamente solo Y tenía el timing totalmente cambiado Pero bueno Lo intentamos otra vez Con las zonas calientes Y esta vez sí Verde Give me the green light Como le queráis llamar Ya digo 25% en tiros de 3 Con takeover Para adentro Ya tenemos un 40 Con la tontería Ya llevamos 14-0 Y ojo Esta bandejita Es que me encanta El paquete de bandejas De Demar de Rosen Es una locura Y los dos del equipo Con el takeover de tiro Estamos solos prácticamente de 3 Y tenemos un 50% Con 13 puntos 19-0 Tiramos desde la esquina Con takeover Y por supuesto Otro verde Para ganar el partido Aquí hicimos un porcentaje peor Racha de victoria es de 13 Y aún así Empezamos a enchufar bastante 4 de 7 Cuidado con eso Vamos al siguiente partido Siguiente partido Misma historia Tirando desde el centro Y ahí está Ese verde Con esa animación del micrófono Que me tocó en la ruleta No sé Me tocó el primer día Siguiente triple Otro desde el centro Nada Esta vez lo fallé Cooper que coge el rebote Le puntean bien Vamos a defender esto bien Va a ver si consiguen No tirar Le intento Como decir Venga tira va Tira si te dejo solo Pero no Porque sabía perfectamente Que iba a tirárselo Traga Tiro Estoy totalmente solo Y ahí está Le da 10% punteado Verde sin takeover Cuidado con eso Ahora me apetece cocinar Mira Para un lado Para el otro Estoy totalmente solo Quickstop Y para adentro otro verde 75% en tiros de 3 Estamos totalmente on fire Estoy solo Muy bien colocado Sin balón Para esperar el pase Tras el rebote de Copper 80% en tiros de 3 12 puntos Llevo todos los puntos del equipo Tengo el takeover de tiro Estoy solo Después del bloqueo Va a pasar bloqueo por debajo Y eso hay que castigarlo Ya sabéis Hay que castigarlo Y leer bien la defensa No te puedes tirar el tiro Así por tirar Le bailo en la cara Le bailo en la cara Y atención a esto Increíble Este jugador es impresionante De verdad Pero bueno Como veis Siempre buscando la espalda De mi defensor Para quedarme solo Para tirar Y eso tiene que ser verde Porque tengo takeover 2-20 Tenemos una canasta solo Y ellos tienen el balón Tira Falla Por supuesto Rebote para Copper Me la pasa a mi Lo mato yo el partido No Lo mata Copper Con una asistencia 86% en tiros de 3 Es una locura este tiro Me encanta Estoy enamoradito del tiro Así que nada Si os sirve 6 de 7 en triples Poca cosa A ver que hacéis vosotros Y bueno Eso ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Ya como último consejo Para cerrar Es un consejo Que ya no tiene nada que ver Con la técnica Ni nada Es más mental Este año Es un año Que parece que los jugadores Van a ser bastante inconsistentes En el tiro Vale No creo que se vean partidos En plan 5-6 partidos seguidos Que te hagas un 100% En tiros de 3 Vale Esto ya lo han dicho Si queréis ver mis estadísticas Yo no tengo ningún problema En enseñaroslas Como podéis ver Tengo 176 partidos jugados En el parque 42,5% En triples Y un 69,3% De victorias Podría subir un poquito Más ese porcentaje De triples He tenido partidos Horrorosos Partidos de 1 De 10 De 0 De 11 Me he hecho Una vez me hice hace poco Un 4 de 17 He tenido partidos Muy malos En tema del tiro Y es porque hay Un porcentaje De mala racha Que te entra Cuando fallas Un par de tiros Que hace que falles Un montón Por lo tanto Si fallas 2 o 3 tiros Consecutivos De 3 No te tires otro A no ser que estés Increíblemente solo Sino que Puedes hacer otra cosa Una bandeja Una asistencia O lo que sea Porque al final Vas a estar acumulando fallos Y eso te puede perjudicar bastante Entonces mentalmente Preparaos para tener partidos malos Porque en la vida real También pasa Que puedes tener partidos muy buenos Y partidos muy malos Y en el 2K Parece ser que también Lo han dicho los desarrolladores Su idea es esa Es decir La idea es que si estás Entre un 40 y un 50% De triples Significa que está bien Si es un 30 o un 40 También está bien Y si estás por debajo Del 30% Que te replantees El tiro que tienes Y los atributos de tiros Que tienes Por lo tanto Yo creo que este año Veremos a mucha gente Entre un 40 y un 60% En porcentaje de triples ¿Vale? Así que tranquilos No os preocupéis Por tener un 40 y pico Al final Stephen Curry En su carrera Tiene eso Un 40 y algo por ciento De acierto en triples Y parece ser que Doska quiere tirar Por ese camino Para hacerlo un poco Más realista Para que la gente No tenga un 80% De acierto en triples ¿Sabes? Pero bueno Que no os preocupéis Que no pasa nada Que al final Tenéis que ir practicando A ver como estamos De aquí a dos o tres meses Y nada Ya sabéis Si os ha servido el vídeo Sabéis Apoyadlo con un like Suscribíos con todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós